En las tierras del sur de Álava, en los valles ocultos y sierras que caen hacia el río Ebro, se experimentaron muy pronto nuevas formas muy intensas de vivir la fe cristiana. Se dice que probablemente fueron los eremitas, los monjes solitarios, los pioneros que, alejándose del caos de las ciudades, se refugiaron en cuevas y agujeros de las montañas inaccesibles, que ellos mismos excavaban con sus manos, como las de Santorcaria, en el año, o las del acantilado de enfrente, llamadas las govas. Retiraron a cuevas como estas a fines del siglo V, cuando caía el imperio romano, sufriendo muchas penalidades y viviendo como auténticos atletas de la fe. En general, preferían vivir en comunidad, en los primeros monasterios, y a ellos llevarían su lengua propia, mientras se esforzaban porque no se les olvidara rezar correctamente en latín. Las primeras iglesias excavadas en la roca de este valle son del siglo VI, pero parece que ninguna se conserva completa, porque la roca es tan frágil que se ha desplomado. La roca es tan frágil que se ha desplomado, se ha desplomado, se ha desplomado, se ha desplomado. La roca es tan frágil que se ha desplomado, se ha desplomado. La roca es tan frágil que se ha desplomado, se ha desplomado, se ha desplomado, se ha desplomado. La roca es tan frágil que se ha desplomado, se ha desplomado, se ha desplomado, se ha desplomado. La roca es tan frágil que se ha desplomado. Gracias por ver el video. 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 Van a estar junto al río. Gracias por ver el video. Se dice que es la iglesia en activo más antigua del País Vasco. Y luego empiezo. Y no se incluye en ese periodo, sino la evolución. Y por eso decimos, bueno, lo más probable es que sea una celda del siglo VII, una casa del siglo VII. Con esa todas las comillas posibles. Y no se incluye en la cubierta, la puerta, la puerta, la cubierta, la cubierta, la cubierta, la cubierta, la cubierta, la cubierta, no la pueden ver desde aquí dentro. Y quinto, encima del tejado, la cubierta, 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 la cub